Rosa 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 Carmina la tiene muy clara, aquí no es el servicio social, me dice que disfruto el paraíso, de la primaria a la universidad, te dicen diosa Rosa Carmina Murana, hoy por la mañana tú estabas fogosa, como una diosa Rosa Carmina Murana, hoy por la mañana tú estabas fogosa, y yo soy su palito barquillero, el tiempo que le queda por quemar, y yo le pido que me tome en serio, y hace el chantaje en la curva del tiempo, y me promete que me va a extrañar, Rosa Carmina no tiene remedio. Rosa Carmina Murana, hoy por la mañana tú estabas fogosa, como una diosa Rosa Carmina Murana, hoy por la mañana tú estabas fogosa. Rosa Carmina la tiene muy clara, antes de irse se va a retocar, liposucción y un aumento en los pechos, lujos que afuera no puede pagar por ahora que dicen. Rosa Carmina Murana, Rosa Carmina Murana, adiós la vida, adiós la rana, mañana vamos y está tirando una punta para llevarse a su hermana. Rosa Carmina Murana, Rosita se va en tu libro el domingo en la mañana. Rosa Carmina Murana, hoy por la mañana tú estabas fogosa. Rosa Carmina Murana, hoy por la mañana tú estabas fogosa. Hoy por la mañana tú estabas fogosa. Yo reviento en la casa de Marcelo Romagosa Hoy por la mañana tú estabas fogosa Toda calle acontecida como quien quiere otra cosa Hoy por la mañana tú estabas fogosa Carmina se va el domingo, el domingo a Zaragoza Hoy por la mañana tú estabas fogosa Rosa, Carmina Murana Hoy por la mañana tú estabas fogosa Como ella goza, Rosa, Carmina Hoy por la mañana tú estabas fogosa 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 Yo reviento en la casa de Marcelo Romagosa Hoy por la mañana tú estabas fogosa Toda calle acontecida como quien quiere otra cosa Cosas y por la mañana tú estabas fogosa Hoy por la mañana tú estabas fogosa Music lan in 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 cool. Toda calle acontecida como quien quiere otra cosa Hoy por la mañana tú estabas fogosa Te dicen diosa, rosa, caramina Muchísimas gracias